Tenemos una en el cafecito de la mañana, si usted la quiere la puede adquirir ahí en Liverpool porque Liverpool tiene los mejores muebles para toda su casa, para su cocina, también tiene lo mejor en línea blanca y electrodomésticos para toda la familia, en tecnología también tienen las mejores marcas así como en cosméticos, salud y belleza porque Liverpool es parte de mi vida. Y con esto nos vamos con mi compañero Pebe porque tiene algo importante que decirles. Y usted que cree, mire ponga mucha atención porque si hablamos de gasolineras el servicio es primordial, estamos hablando de HGas y hace que sea diferente precisamente a las demás estaciones, HGas empeña en seguir mejorando todos los días la calidad del servicio que ofrece, por eso es que con nueva imagen y un servicio mejorado tú puedes cargar gasolina con toda la confianza, échale en gasolineras HGas donde tu gasolina rinde más. Y usted señora tiene un evento en puerta o quiere lucir radiante y espectacular simplemente, bueno porque quiere un cambio de imagen, vaya con el experto en la materia, estoy hablando de Alejandro Escamilla que en estos momentos están apareciendo sus datos en pantalla para que haga su cita.